Cambiamos directamente de territorio. Voy a ponerle el siguiente vídeo donde la insultaban directamente, pues hablaban que era una pedazo de M. Los votantes demócratas habían reventado el mítin de la republicana Mayor Taylor Greene. Vamos a ver el vídeo y luego vamos a seguir comentando. ¡Pues hay amigos! Teníamos como los demócratas al estilo Podemos aquí, pues revientan la manifestación de esta congresista. Pero vamos a poner un vídeo que nos va a poner en situación de lo que está sucediendo verdaderamente con Donald Trump. Donald Trump, amigos, que se enfrenta a una auténtica cacería judicial organizada por el Partido Demócrata, por Soros, ya que el fiscal que le persigue es, bueno, es sorista, el juez, pues es también del bando de los malos, y el jurado, amigos, el jurado, la mayoría, son votantes del Partido Demócrata. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El expresidente Donald Trump se ha declarado inocente de un total de 34 cargos penales en un tribunal de Manhattan por el caso de presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels. Trump fue imputado por el posible pago secreto de 130.000 dólares a Clifford por parte de su exabogado Michael Cohen. Se ha convertido así en el primer exmandatario estadounidense en ser imputado, lo que podría acabar con sus aspiraciones de retornar a la Casa Blanca en las elecciones previstas para 2024. La imputación de Trump deriva de un caso que se remontaría a 2006 cuando Stormy Daniels señaló de manera directa al magnate por un presunto afer extramatrimonial que acarreaba múltiples derivadas legales. El hecho en cuestión no habría pasado de ser una de las múltiples acusaciones de infidelidad vertidas contra Trump en estos últimos años si no fuera porque en 2016, unos días antes de las elecciones que llevaron al dirigente republicano a la Casa Blanca, Daniels recibió un pago de 130.000 dólares. Con este dinero, el magnate se garantizaba supuestamente el silencio de Clifford. La actriz alega que aceptó el dinero por temor a la seguridad de su familia. Don Roberto Centeno, ¿cómo es posible que esto que ya estaba juzgado, que ya hubo una persona que se responsabilizó de ese pago, además la semana pasada hablamos con Mabel Bertín, nos dijo que directamente había prescrito el delito en el 2020 aproximadamente y sin embargo los demócratas están retorciendo la ley, convirtiendo prácticamente el estado de Nueva York y Estados Unidos en un estado bananero donde se puede hacer todo con tal de destruir al oponente político. Explíquese usted, Roberto. Bueno, vamos a ver, para que nuestros telespectadores lo entiendan, lo primero que hay que explicar son dos cosas. Primero, cómo funciona la fiscalía en los Estados Unidos. En Estados Unidos hay tres tipos de fiscales. Los primeros son los fiscales federales, que son fiscales de carrera y que obtienen la fiscalía el puesto por oposición. Estos fiscales federales trabajan para el FBI y para el Departamento de Justicia. Después están los fiscales de los Estados, que también son fiscales de carrera, son fiscales por oposición y trabajan para los Estados. Y finalmente hay unos fiscales de distrito que no son fiscales ni nada parecido, simplemente pueden ser unos abogadillos de cuarto y mitad, como es el caso del sicario de Soros Braque, que se presentan en una determinada circunscripción y les eligen, como se elige en España, pues a un cejado o a un alcalde, se elige a un alcalde, lo elige la gente. Bien, el fiscal Braque, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que el fiscal Braque es un sicario de Soros y Soros le financió la campaña en Manhattan. ¿Por qué en Manhattan? Porque Manhattan, aunque parezca lo contrario, es la zona más izquierdista de los Estados Unidos. Es decir, es territorio de Podemos, por decirlo en términos nacionales y que no se entiendan. Son todos una banda de izquierdistas. Este tío, el Braque, es un izquierdista radical que está prevaricando a lo grande. Tan está prevaricando a lo grande que fíjense ustedes que este caso ya fue juzgado por la Fiscalía Federal hace ya, porque esto viene no del año 16, sino del año 15, antes de que empezara la campaña electoral de Trump y fue juzgado por la Fiscalía Federal y fue considerado inocente de todos los cargos. Bien, bueno, luego fíjense que este tío, los delitos de que se le acusa a Trump son delitos federales, si es que los hubiera cometido. Por lo tanto, este sicario de Soros, este canalla y traidor, bueno, traidor, vendido, este tío no tiene jurisdicción. Es decir, son temas federales y él es un juez local y, por lo tanto, no tiene jurisdicción sobre ese tipo de cuestiones. Pero es que, ante todo y sobre todo, es que esto ya está juzgado por la Fiscalía Federal, que es la que corresponde. Bien, se ha dicho que había pagado, y lo han dicho muchas televisiones, ayer tuve una pelea, un par de ellas, porque unos opinatodos decían que lo había pagado con dinero público. Pero vamos a ver, ¿cómo lo va a haber pagado con dinero público? ¿Cómo lo va a haber pagado con dinero público si eso sucedió en el año 15, donde no había dinero público ni de nada? Porque él era un particular. Y luego, además, le acusan de otra cosa que a la que me referiré, si quieres, después. Pero sí quiero decir lo último que ha salido. Ayer, en Nueva York, según la CNBC, que hizo una encuesta, había la relación de gente pro-Trump con la relación de gente anti-Trump en un distrito que es izquierdista total, que por eso Soros presentó a este sinvergüenza, le presentó ahí porque sabía que ahí iba a ganar, porque todos son de izquierdas, era de tres a uno. Es decir, los pro-Trump eran tres y los anti-Trump eran uno. Esto, desde el punto de vista electoral, está beneficiando muchísimo a Trump. De hecho, hay una cosa que ya ha conseguido, que es que Trump, como ustedes saben y si no se lo recuerdo yo, en febrero se postuló para presentarse como candidato republicano a las elecciones. Pero una cosa es que se presente y otra cosa es que salga elegido. Por ejemplo, otra persona que se va a presentar es Ron DeSantis, el alcalde de la Florida. ¿El gobernador? El gobernador, perdón. El gobernador, sí. El gobernador de la República. Lo vaya terminando, don Roberto. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que en este momento ya no hay partido. Es decir, ahora mismo, todo lo que ha conseguido el miserable este de Bragg es unir a todos los republicanos y el único candidato posible ya es Trump. Es decir, que ya va a ser él el candidato. Tengo que decirles también que él ya no tiene que volver a declarar hasta diciembre. O sea que fíjate tú si está pasando tiempo. Y nada más decirles una cosa. Hay una entrevista que se ha publicado esta mañana de una profesora de Derecho de Harvard, muy conocida en Estados Unidos, que resulta que el Bragg este, que es un sinvergüenza, ha hecho una cosa que está prohibida, pero la ha hecho, que es publicar el pliego de cargos contra Trump. Entonces, le ha salido el tiro por la culata. Porque muchos abogados, pero me refiero a esta en particular, que hoy sale en todos los medios... Pero vaya terminando, Roberto, que no tenemos tiempo. Tenemos que ir a otros temas. Nada más lo que ha dicho. Que es todo un juicio político y un auténtico fake. Que es vergonzoso desde el punto de vista jurídico las imputaciones que le hacen. Porque no son nada de nada. Y esto es todo lo que tengo que decir. Bueno, tengo mucho más... Ya, pero estamos fuera de tiempo.